Ok, bueno Francis, Julio, como ven en pantalla de Promar Televisión, me he venido acá hasta el sector San Jacinto, este es el puente donde pasa el tren y justo acá lo que ven en pantalla, esta larga cola y este papagayo, un reto que se ha trazado la familia aquí de la García junto con los compañeros, los vecinos y un hermoso papagayo con los colores emblemáticos, bueno, de la bandera de Venezuela, Juan Carlos García, un reto. Dicen que República Dominicana tiene el reto hasta ahora del Guinness, ¿tú te piensas trazar ese reto? Sí, tenemos trazado ese reto, romper ese reto, ya que fue un reto que es de 5 metros y el papagayo voló 6 minutos. ¿Ese es el de República Dominicana? Sí, el de República Dominicana. ¿Qué dimensión tiene este? Este tiene 4 metros de alto por 3.90 de ancho. Así es. Bueno, no hay buena brisa, pero yo creo que sí va a elevar. Sí sale, sí sale. Sí sale. Ya que nosotros también lo hicimos así de color de la bandera y las estrellas, bueno, se convirtieron en 8 palomas de la paz, pidiendo ya por la paz de Venezuela, que todo el mundo esté unido, que ese mensaje llegue todo alrededor del mundo y completamente en Venezuela. Así es, ustedes te han trazado esa mentira. Ahí están los compañeros, un saludo ahí al madrugonazo. Así es, ahí están ellos. Bueno, mira, Juan Carlos, van a comenzar a templarlo ahorita para que empiece a elevarlo. Podemos subir un poquito para que vean los del madrugonazo y la gente de Promar, que vean la dimensión del papagayo que tienen acá la familia García, los vecinos y todos ellos que se han trazado esta meta. Aquí está el papagayo. Les repetimos, este es el lugar San Jacinto. Vamos a esperar unos minutos, Francia y Julio, para que ellos vean en el momento, porque tienen que templar y a eso de a un kilómetro más o menos, ¿no? ¿Como a 600 metros? Como a 600 metros están allá los amigos que están listos para templarlo. Ellos van a hacer una indicación en el momento que estén listos para templarlo y vamos a verlo aquí. Vamos a, vamos a, ¿estamos listos? Ah, sí, estamos listos. Vamos a, vamos a, vamos a retirarnos un poco, Francia y Julio, para que veamos la dimensión del papagayo. Ustedes lo ven, está por encima de casi, casi cuatro metros de ellos. Y yo me estoy tratando de alegar para que la cabulla no me vaya a dar, este, mi amigo García, García, ayúdame aquí. Aquí están los micrófonos, aquí estamos tratando de bajar y, ah no, ya, ya, ya están diciendo que les dé un chancecito. Ah, porque la cola es larga. García, vente para acá. Vamos a echarnos un poquito más atrás. Ahí, ahí, ahí va. ¡Vale, ahí va! Ahí va, ahí está, elevándose. ¡Vamos! Y lo elevaron, lo elevaron, lo elevaron, ahí está. Este, Juan Carlos, ¿qué satisfacción sientes cuando tú eres tu papagayo de cinco metros? Es muy grande, porque nosotros hemos logrado esa meta y ver ese papagayo tan grande que mucha gente pensaba que no volaba. Bueno, ahí está, más por la paz de Venezuela, bueno, que vivía Venezuela y la Unión. Así es, y allá están los compañeros hablando, tratando, ya es que van ellos contentos por las, eh, eh, por las carrileras del ferrocarril, donde ellos están viendo su papagayo completamente elevado. ¿Cuál es tu nombre? Juan Alberto. Juan, ¿qué te parece siempre de esta experiencia que hayan hecho los muchachos? Mira, esto, esto pasa a la historia, esto puede llegar al libro Rekord King de Estados Unidos. Así es. Porque, y esto va a llegar a nivel internacional, porque Promare es visto a nivel internacional, por la cadena que tiene grande ya, a nivel ya mundial. Uno no deja nunca de ser muchacho. ¿Qué satisfacción sientes cuando estás en este proyecto, en estas ambiciones que quieren los muchachos? Yo diría una cosa bonita, esto llama a la reconciliación, a la paz. Porque la bandera significa paz. Que debemos reconciliarlo, que debemos unirlo, que no vamos a estar con la violencia. Que dejemos violencia, dejemos cosas que no están bien. Bien, trabajemos por la paz, traemos para que nuestra comunidad crezca. Esto se llama, esto es tradición, esto se ha perdido, ¿sabes? Así es. Se ha perdido y los muchachos han rescatado esto. Esos son mis panas, mis compadritos, yo los quiero mucho todos y los aprecio. A los Julio Francis, una gran satisfacción que hemos tenido acá para la gente del Madrugonazo y de Promar Televisión, donde ven este inmenso papagayo. Vamos a alejarnos un poquito más para tratar de verlo más lejos. Adelante, estudio. Salud, Salud, Salud. ¡Échale, échale! ¡Échale, échale! ¡Chale, chale, chale! ¡Chale, chale, chale! ¡Chale, chale! ¡Chale, chale! ¡Chale, chale, chale! ¡Chale, 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 chale, chale! ¡Chale, chale! ¡Chale, chale! ¡Chale, chale, chale! ¡Chale, chale! ¡Chale, chale, chale! ¿Cómo te llamas, chale, chale, chale! ¿Ese grado? ¡Chale, chale, chale, chale? ¡Chale, chale, chale! ¡Chale, chale! aquí están hay un saludo hay muchachos para probar así es así ahí están los vecinos están los muchachos colaboradores ya están los atletas que lo son lo que van a ayudar a levantar el papagayo no pero es que vamos corriendo para los equipos que se va a ir al silencio no no porque a rubriza y lo vas a correr y lo vas a poder por aquí y tú por allá marico la vaina hay que ponerla más la del hilo hay que ponerla más lejos porque se enredaba todo señor y y y y y y y y y ¡Loco! ¡Llegate! 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 ¡Ahí, chavo! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Aaah! ¡Quítese de ahí! ¡Que lo pongan bien! ¡Cuándo de muerte! ¡Ey, no, que tú vamos para arriba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Llegate! 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 Ahí, ahí, ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí.